Somos tú y yo, el uno para el otro, yo con mis locuras, y vos que ya estás loco. Somos tú y yo, el uno para el otro, yo con mis locuras, y vos que ya estás loco. Somos tú y yo, el uno para el otro, yo con mis locuras, y vos que ya estás loco.